¿Tiene cuándo hacer el asado? Gracias Garabaglia, porque tengo un lechón en el freezer hace un mes. Oh, bueno, este fin no me parece. Era para la primavera, lo voy a tener que hacer mañana, sé, pasado, voy a ver. Bueno, hoy lo que sí vamos a disfrutar es de música para terminar este jueves. Bienvenido a Ariel Sanz, aplauso para la pista de Tiro. ¡Fuerte aplauso, maestro! Gracias por venir. Él es cubano, se van a dar cuenta igual. Viene con el asado. Sí, sí, gracias por haberme invitado a este programa tan bello. ¿Cómo andaría el bienvenido? Pero, ¿cómo es hacer música de una tierra tan musical, con trovadores tan fuertes y que nos han marcado tanto a los argentinos, no? Y en Cuba, los 11 millones pueden venir a cantar acá, porque Cuba es un país musical. Totalmente, claro. Es un país musical y es difícil el mundo del arte, el mundo de la música, cantar, pero todas las cosas que se hacen del alma, con el corazón, yo creo que lo importante es disfrutar lo que uno hace. Después, si gusta o no gusta, es bonito, ¿no? Claro, pero... ¿Y por qué la música? Habiendo tantas profesiones, hasta en carreras, ¿por qué elegiste la música? No, yo no la elegí, desde chiquito me salió solo la música. Desde los 8 años, solo iba a ver a los músicos tocar la guitarra, como cantaban, y iba a mi casa y empezaba a tararear las melodías repetidamente y se me pegaban, y las personas que me... alrededor mío, ¿no? Claro. En mi familia, algunos que eran músicos, mi papá cantaba, mi tío, pues, se dieron cuenta de mis actitudes musicales y me compraron una guitarra. Muy bien. Y empecé a los 8 años a hacer mis cosas solo, 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 y después, ya eso no lo para nadie. Eso es algo... A los 8 años cantabas ya tú. Yo a los 8 años tocaba la guitarra y cantaba, no te voy a mentir. ¿Te acuerdas qué canción? ¿Tienes un pedacito de esa que cantaba? No, cuando yo era... Mira, cuando yo era chiquitico hacía tú. La escala de... Es como un rasgueo. Claro, después, bueno, después... ¿Cómo se llama esa canción que tocaste? Esto es una música instrumental. Una escala de... pero no me acuerdo el nombre. Bueno, después empecé a estudiar la guitarra más profundamente, y yo me acuerdo que en Cuba, Demi Ruz, los Bonnie N, todas esas cosas cuando yo era chico, y yo tarareaba las melodías y la cantaba. Y la música cubana, por supuesto. ¿Quién te marcó? ¿Con Pai Segundo? ¿Quién es la troca cubana? La música tradicional cubana, Benny Moret, Matamoro, la Orquesta Aragón, porque a mi papá le gustaba mucho la Orquesta Aragón, es una orquesta típica de Cuba. Con Pai Segundo lo conocimos ya un poquito más independientemente, que él es una figura en Cuba hace muchos años, yo lo vine a conocer de grande. Claro, claro. Yo estoy medio ignorante, me parece, el tema de la música cubana. ¿Están hablando de qué estilo? De la música cubana. Bien característico. Él me preguntó que qué me había marcado a mí, y por supuesto que en Cuba, cuando uno es chico, en el ambiente musical que se te alma. Hay muchas personas en Cuba que escuchaban todo La Nueva Trova, todo Silvio, todo Pablo. Hay otros que escuchaban otro tipo de música, y en mi casa se escuchaba la música cubana. Como decía, la Orquesta Aragón es una orquesta cubana muy importante que todavía existe, la orquesta más importante de Cuba, diría yo, con los bambangos. Del son, del folclore cubano, ¿no? Del folclore de así. ¿Y qué tocas vos? ¿Y qué nos vas a tocar hoy? ¿Y dónde te podemos ir a ver? Bueno, todos juntos. Yo soy muy indisciplinado. Te voy a explicar por qué. Porque yo estudié música clásica en Cuba. Después de todo eso me fui a una escuela de arte, estudié música clásica, y me gradué de profesor instrumentista de guitarra clásica. Ah, correcto. Después, cuando terminé, me fui a tocar música popular. Ahí vino con País Segundo, Matamoros, Son de la Loma, Guantanamera, El Cheguara, todas esas canciones que uno recorre La Habana, El Patio de la Catedral, que uno escucha muchos años, viajé mucho con esa música. Nosotros también somos indisciplinados, pero necesitamos escucharte cantar porque tenemos que dar un minuto y medio de programa. ¿Dónde te vamos a escuchar? ¿En vivo? En vivo estoy el próximo jueves en Gorriti, 5568, a las 21.30. Muy bien. Viene un cantante importante de Cuba que se llama Waldo Mendoza, viene específicamente a cantar conmigo. Muy bueno. Ahí vas a estar. Y yo canto hoy media música romántica, pop latino, cosas mías. ¿Y hoy cómo se llama el tema? Voy a hacer tres pedacitos de unas canciones mías. Déjame decirte la primera, la segunda, soy yo. Y la tercera, un pedacito de ti. Muy bien. Un placer. Enganchaditos, señores. Nos vamos este pre-viernes con Ariel Sanz, cubano de Buena Cepa, que lo pueden llegar a ver, obviamente, la semana que viene aquí en Palabra. Muy bien. Será hasta mañana, entonces, a las 2 de la tarde. Gracias. Chao. Te invito a que disfrutes del amor de un beso. Te invito a que me quieras como yo te quiero. Acompáñame a descubrir tus huellas dentro de mis sueños. Y a saber quién soy. Te invito a compartir tu soledad conmigo. Te invito a que seamos algo más que amigos. Eres tú quien seduces a mis sentimientos. Y solo le pido a tu vida que me dejes entrar en tus pensamientos. Te invito a una amiga como tú, mi buena amiga, mi historia de amor. Mi vida eres tú, mi buena amiga, déjame decirte todo lo que siento yo por ti. Déjame robarte un beso, déjame soñar despierto. Y déjame que yo te quiera, aunque aún tú no lo sepas. Quiero besarte eternamente con todas mis ganas. Y quiero retenerte muy dentro de mí. ¿Dónde está mi alma? Sabes que te amo más que a nadie. Y más que a nada. Se me detiene el mundo cuando tú apareces. Cuando tú apareces. Soy yo el que te ha dado tanto amor. Soy yo el que te ha dado tanto amor. Soy yo el que te ha entregado el corazón. Soy yo el que has querido siempre. Soy yo el que no quiere perderte. Soy yo el que te abriga en su mente. Soy yo quien te protege y te siente. Soy yo. Que no se caiga tu amor. Que no se caiga tu corazón. Que no se pierda en un rincón del alma. Que no se devanezca en tu universo. Esos besos que te doy. Que no se pierda en el silencio. Este inmenso y gran amor. Un pedacito de ti para mí. Que te quiero tanto. Un pedacito de ti para mí. Que te estoy amando. Que no se pierda en lacile. Gracias por ver el video.